¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remember y vamos con un nuevo tutorial, el primer tutorial de faltas en FIFA 20 que sé que muchos me estáis pidiendo porque ha cambiado la forma de lanzar las faltas, pero tampoco es tan distinto a como quizás parecía en un principio, ¿vale? Os recuerdo suscribiros al canal si aún no lo estáis, poner ahí la campanita, ¿vale? Para que os avise cada vez que subo un tutorial, las notificaciones, dejar algún comentario si tenéis alguna duda, pero bueno, vamos a empezar con este tutorial de faltas que es un tutorial, vamos a empezar por el principio, así es que vamos a hacerlo de una forma sencilla, ¿vale? Quizás se os hace un poquito espeso, hay cosas que igual ya sabéis, pero a mí ya sabéis que me gusta explicarlo todo bien para que haya la menor duda posible, ¿vale? Así es que, bueno, si os parece, vamos a comenzar por deciros algunos tips, ¿vale? Que ya digo, igual sabíais, igual, igual y quizás no, ¿vale? De cómo elegir a nuestro lanzador y cómo tirar una falta. Bueno, a ver cómo explicamos esto pasito a pasito y todo bien explicado, ¿vale? Para que lo entendáis desde cero, desde ya. No es tan complicado, ¿vale? Bueno, cosas a tener en cuenta, como en otras ediciones anteriores, es la pierna del jugador. Vamos a utilizar un jugador diestro para tirar desde el lado derecho, pero también podemos tirar con un zurdo, ¿vale? Simplemente es que siempre va a ser mejor tirar con un diestro. Aunque, repito, no tiene nada que ver, podéis tirar con un zurdo. ¿Pero por qué? ¿Por qué con un diestro? Pues porque allá donde apuntemos nosotros, el balón siempre va a tender a tirar hacia la izquierda. O sea, un jugador diestro tiende a que el balón se cierre hacia la portería desde el lado derecho. Y, lógicamente, si utilizamos un jugador zurdo, el balón va a tender a abrirse, ¿vale? Va a tender a ir hacia la derecha y entonces vamos a tener que apuntar más hacia el interior de la portería. Quiero decir, no hay ningún problema con que tiréis con un zurdo, ¿vale? Solamente que tenéis que tener en cuenta eso. Entonces, preferiblemente es mejor un diestro. Si tenéis un lanzador muy bueno que sea zurdo, bueno, pues podéis tirar con un jugador zurdo, pero siempre y cuando tengáis en cuenta eso, que el balón va a tender a abrirse. Entonces, no apuntéis muy cerca del poste porque lo que puede ocurriros es que se vaya afuera. Otra cosa importante y que hay que tener muy en cuenta es la precisión del jugador, ¿vale? La precisión que tiene con el tiro libre. Si os fijáis, cuando vamos a lanzar una falta, a la hora de lanzar una falta, y tenemos a nuestro jugador, a la hora de lanzar aparece ese circulito que es donde apuntamos que a la vez, al pulsar el botón de disparo, en función de la velocidad que le demos al tiro, en función de varias cosas, ese círculo se expande, ¿vale? Bueno, pues ese círculo, ese círculo que estamos viendo es donde puede ir el balón, ¿vale? Y ese círculo se cerrará, aunque no se cierre, realmente no, visualmente no veis que se cierra, andará más cerca de ese centro contra más precisión tenga el jugador, ¿vale? Así es que cuanto más precisión tenga el jugador, más se cerrará ese círculo, aunque vosotros no lo veáis, más se cerrará ese círculo. Bueno, ¿cómo podríamos hacer para que fuera más efectivo, no? Ese círculo del que hemos hablado, para que se cierre aún más, y allí donde apuntemos, allí vaya el balón. Bueno, pues con el time finish, ¿vale? Súper útil para tirar faltas, el time finish. ¿Cómo se hace? Bueno, pues vosotros lanzáis la falta normal, y justo cuando vaya a golpear el balón, le volvéis a dar al botón de disparo, ¿vale? Ya veis, estamos apuntando ahí, y como lo hemos dejado en naranja, bueno, pues nos va un poquito cerca, pero no ha llegado a entrar el balón. Vamos a ver cómo, dejándolo en verde, allí donde apuntemos, ahí va el balón, y metemos tremendo golazo, ¿vale? Estamos apuntando más o menos por ahí, ¿vale? Ahí se ha quedado clavo, y fijaros, en verde, ¡pum! Ahí ha ido el balón, ¿vale? O sea, efectividad total. Otra cosa es que el portero nos la pare, ¿vale? Ahí, contra eso no podemos hacer nada, porque, lógicamente, si apuntamos hacia el centro de la portería, pues el portero lo tendrá fácil para parar. Tendremos que apuntar bastante lejos del portero, y también sabéis que nos puede mover al portero, ¿vale? Dándole facilidad al portero a llegar a ese balón. Pero bueno, nosotros, en realidad, el disparo, ya veis, clavado, perfecto. Bueno, por último, otro punto a tener en cuenta, súper importante, es la potencia. Vemos que Kroos tiene 87, y vemos que Modric tiene 79 en potencia, ¿vale? Que ya no hablamos ni de la precisión, ya hablamos solamente de la potencia. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una falta a 20 y poquitos metros, 23 concretamente, y vamos a lanzarla con Modric para que veáis, bueno, pues, lo que influye también la potencia, ¿vale? La potencia de disparo. Entonces, vamos a tirar una falta normal, como tiraríamos con cualquier otro jugador, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Fijaros, la clavamos ahí en la escuadra, le damos hasta Time Finish, ¿vale? Para que vaya ahí. Y el balón va ahí. ¿Qué ocurre? Que va demasiado flojito, ¿vale? Demasiado flojito, y ya veis que el portero ni siquiera se estira. Simplemente corre a por el balón y lo recoge. Bueno, y sabiendo todo esto, ¿vale? Y teniéndolo muy en cuenta, en cada momento vamos a aprender a lanzar un tiro libre. Vamos a aprender a lanzar un tiro libre por encima de la barrera, teniendo en cuenta, repito, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido hasta ahora, va a ser, bueno, pues, francamente bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ese punto de mira que nos aparece, colocarlo, pues, donde nosotros queramos que vaya a ir el balón, ¿vale? Utilicemos Time Finish o no, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. Podéis marcar gol también sin Time Finish fácilmente. Bueno, pues vamos a apuntar. Vamos a coger esta falta como ejemplo, ¿vale? Apuntamos ahí, ¿por qué? Porque es un jugador zurdo, como hemos dicho antes, el balón va a tender a ir hacia la derecha, así es que seguramente el balón vaya a la escuadra, ¿vale? Ese es el punto uno. El punto dos, teniendo en cuenta la potencia del lanzador, vamos a cargar más o menos barra, dependiendo de la distancia también, pero bueno, siempre ronda entre las dos y dos barras y media, ¿vale? Eso ya le iréis pillando un poquito el truco. Y por supuesto, después de cargar la barra, vamos a mantener el joystick derecho, el de las filigranas, el de los regatitos, hacia arriba, ¿vale? Una señal inequívoca de que vamos por buen camino es que aparecerá una rayita desde el centro hacia arriba. En ocasiones se nos va a torcer un pelín, eso es porque no le hemos dado recto, ¿vale? Y lógicamente eso es un ligero efecto que va a coger el balón, ¿vale? Que en nada tendría que apreciarse, o sea, un ligero, ligero efecto y muy leve, ¿vale? Porque normalmente si le damos hacia arriba quizás nos torzamos un poquito, pero bueno, no va a afectar prácticamente en nada, ¿vale? Va a ser insignificante. Y bueno, de esta forma es como se tira una falta y ya estáis viendo que no es que haya marcado una, ¿no? Se marcan bastante fácil, ¿eh? O sea, ya digo, o sea, tampoco es que todas las que tiréis vais a marcar, pero bueno, sabiendo esto, sabiendo todo esto que os he explicado, os va a resultar yo creo que bastante sencillo, ¿vale? Eh, por supuesto, seguidme en las redes sociales, eh, bueno, si no estáis suscritos, suscribiros, porque vendrán más tutoriales, ¿vale? Bien explicados, ¿vale? Bien explicados, que es muy importante, que no basta con decir, pues mira, se hace así, ya está, o pum, no. Hay que explicarlo bien, ¿vale? Para que la gente lo entienda, pasito a pasito. Así es que ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os salten las notificaciones, dejarme un comentario si tenéis alguna duda de este tipo de falta, no me preguntéis de la siguiente, ¿vale? De la siguiente voy a hacer, preguntarme sobre este tipo de falta y, y bueno, y consejos o lo que vosotros queráis, ¿vale? Lo que vosotros tengáis a bien, dejad en los comentarios, bienvenido será. Yo ya me despido, espero que os haya gustado, que os haya servido, un saludito, agur, agur, agur. Este es mi show, bien, voy a callar más de una boca, dice. Bienvenidos a mi show, rimo con argumento, no voy de maestro, si quieres tener flow te lo presto. Con tu cancha, en C, estoy molesto, no voy de portento, así me follo al resto. Atento, soy violento, Kirama represento.